Música Quiero comenzar agradeciendo la presencia de los representantes de más de 20 países que han venido a ser parte de esta importante operación UNITAS en su versión número 64 Música 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 precaución, es el amenaza, 000 Música 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 Arce 803 confirman blanco de superficie a 30 millas náuticas de nuestra unidad marcación, 000 Música 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 Autorizado, colocar poder al misil para efectuar disparos. Fuego misil en 5, 4, 3, 2, 1. Fuego misil. Fuego misil, se está. ¡Venga, quédate! ¡Venga, quédate! Impacto sobre traza. Sin tirado como blanco, aéreo San Andrés. 5, 4, 3, 2, 1. Impacto, bicentenario. ¡Viva! Señores, eso es historia del bicentenario. ¡Viva la Marina! ¡Viva!